Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, bueno, ahora un resumen de la segunda etapa del segundo día del COPEC Rally Chile en Concepción 2019 y bueno, como sabemos, Otanac aumentó su ventaja, como sabemos, Otanac es el nuevo líder mientras que Neovil quedó fuera y bueno, Otanac, como yo ya le dije, aumentó su ventaja en más de medios de minuto en el Rally COPEC de Chile durante la jornada del sábado por la mañana en la que se disputaron tres especiales y bueno, después de lograr el segundo mejor tiempo en la primera especial de Río Lía, el Estonio fue tercero en María Las Cruces antes de ganar la última en Pelún con su Toyota Yaris, Volvió a la asistencia en Concepción con una ventaja de 34,6 segundos sobre Sebastián Oye y bueno, Otanac relajado, ahora agradecido de que las condiciones en las tres especiales entre el Océano Pacífico y el Río Bio Bio fueran más fáciles que ayer, fue el piloto que eligió dos ruedas de repuesto y bueno, Oye, bueno, tuvo una mañana sin problemas, pero bueno, buscaba que hubiera más velocidad en su Citroën C3 y bueno, la batalla por el podio final se ha desarrollado muy bien, Sebastián Leff ganó a María Las Cruces en su Hyundai i20 y terminó segundo en Pelún y bueno, solo dos décimas más lento que el Estonio Tanac a casi 11 segundos, 1,1 segundos del Yaris del finlandés Jerry Mati Latvala, bueno, el belga Thierry Newville subió a la tercera posición después de ganar en Río Lía, pero el belga se estrelló violentamente en la especial con su i10 que fue rodando hartas veces después de una cresta, y él y su copiloto, Nicolás Gilsul, fueron trasladados al hospital, pero los controles no revelaron más que moretones y bueno, afortunadamente no tuvo ninguna fractura el belga y bueno, el fin Evans y Temu Zuninen, compañero del equipo M Sport 4, completaron los seis primeros puestos con su auto for fiesta, esa peca Lappi degradó a Andreas Milkenzen a la séptima posición y el piloto noruego, centrado en anotar puntos de fabricante para Hyundai Motorsport después del fallecimiento de Newville, y bueno, el líder de WRC2 Pro, Gail Robampera y Mads Otzberg, completaron la clasificación Chris Meek, continuó a un ritmo fuerte después de su primera etapa, completó las dos pruebas siguientes sin parabrisas en sus en sus Yaris, pero el auto manejó lo suficientemente bien, como para que el británico fuera más rápido en ambas, tenía 11 años, también estaba en problemas el piloto Lorenzo Bertelli, que cayó a más de 30 segundos después de un lento rodaje en su fiesta en Pelún, y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao.